Ay, ya sé que la película incomoda mucho y tiene muchas cosas para decir y charlar, que lo vamos a hacer en este video, pero yo me quedé con unas ganas de hacer una burbuja gástrica. Aló, gente, bienvenidos a un nuevo video de Lean, acá en mi canal Lean de la Sabia, donde yo hablo de cosas que me apasionan y la película, pobres criaturas o poor things, definitivamente es una de esas cosas. En este video voy a estar hablando primero, sin spoiler, sobre qué tienen que saber sobre la película y mi opinión, y después con spoilers. Va a ser bastante con spoilers, de hecho. Voy a estar avisando con tiempo igual, o pueden ir directamente a los spoilers, como ustedes quieran, está todo dividido en la línea de tiempo y en la descripción. Si son nuevos en mi canal, suelo hacer varios videos de este estilo, tienen también la lista de reproducción abajo y pueden seguirme para ver más videos como este. Ok, para empezar a hablar primero, ¿qué tienen que saber antes de ver esta película? Poor things, o pobres criaturas, como se llama en Latinoamérica, es la nueva película de Yorgos Lantimos, que dura 2 horas y 20 minutos. Está actualmente, por lo menos en Argentina, para ver en cines y se supone que esta semana o la otra, o sea, en marzo, va a estar disponible en Star Plus en Latinoamérica y en Disney Plus en España. Se supone. Es una adaptación cinematográfica de la novela de Alas Dair Gray. Ahora, esta película, como a su protagonista, le gusta experimentar. Se la cataloga de comedia, aunque no esperes reírte todo el tiempo, y definitivamente es para adultos, principalmente por el tema de los desnudos, porque hay. Y de hecho, hay una controversia alrededor de este tema, porque también agregaría que es una película que tenés que ver con la mente abierta, porque hay muchas personas que dicen que no la pudieron terminar de ver. No fue mi caso. Pero sí reconozco que hay un tema bastante debatible que por ahí a algunos no les caiga bien. No hay escena post créditos, pero los créditos tienen como una especie de pintura de la época, que se ven bastante copadas. ¿Y de qué trata más o menos la película? Está ambientada en un mundo basado en el nuestro, tipo hace 100 años, 100 y pico de años, pero más flashero. Queda claro que es como una fantasía. Emma Stone interpreta a Bella Baxter, la protagonista de la película, que es una mujer adulta que por motivos que la película te va a explicar, y no lo quiero hacer yo, actúa de manera, digamos, comillas anormal, comillas, para una mujer de su edad. Ella vive con el Dr. Godfrey, que es una especie de Dr. Frankenstein, mezclado con el monstruo de Frankenstein. Y de hecho, la película como que juega con este concepto. Interpretado por William Dafoe, que es un doctor, tipo muy lógico, que no sabe muy bien manejar el tema de los sentimientos. Y a lo largo de la película vamos a estar viendo cómo Bella tiene una gran curiosidad por ver cómo funciona todo, el mundo, su cuerpo, el resto de las personas, y por eso va a tener un largo viaje, en el que vamos a conocer cómo contrasta con muchos otros personajes. O sea, tenés que aceptar el mundo, lo que te plantea, y si al entrar en el mundo, como me pasó a mí, te hace cuestionarte muchas cosas. Y esto es todo lo que tienen que saber sobre la película. Obviamente, abajo en los comentarios, decime si te interesa verla, si la viste, qué opinás, pero sin spoilear. Si querés spoilear, apretá Spoiler, apretá Enter muchas veces, y después comenta lo que quieras spoilear para no arreglarle nada a nadie. Ahora, ¿qué es lo que opino yo sin spoilers? La disfruté muchísimo. A mí me gustan mucho este tipo de películas que me generan cosas. Pero por otro lado, entiendo a los que no la pudieron tragar, porque toca un tema muy difícil de digerir, que de hecho incomoda bastante, pero es lo que busca la película. Yo, por ahí también, me costó un poco entrar, pero ya venía preparado, de hecho, porque ya conocía la controversia que había alrededor, que después hablo en spoilers, y a pesar de que conocía la controversia, pasó mucho antes de lo que esperaba en la película eso. Y fue lo que me chocó. Pero por otro lado, la película explica lo suficiente como para que aceptes o no el mundo. Está en vos aceptarlo. Yo lo acepté. Porque de hecho, a fin de cuentas, incomodarte es parte de lo que la película quiere hacer. Para entender cómo es que ponen a una persona en los zapatos de otra. Y tratás de ver qué pasa con esas dos personas. Y lo ves. Tiene mucho para decir, cuestionar, cómo muchas de las cosas que pasan en nuestra sociedad son una construcción de la misma. Y aunque critica mucho a nuestro mundo, obviamente te deja claro que lo que estás viendo es algo muy flashero. Tiene muchas cosas para cuestionar, para hacernos pensar, pero por otro lado también rompe esa incomodidad que suele generar con chistes, flasheros y bobos sobre este mundo, que me encantan también. Que aunque te reíste, igual te quedás pensando lo que acababa de pasar. Y lo que me gusta de este tipo de películas es que está bueno lo que generan la gente. Cada cual va a sacar su propio jugo, sus propios cuestionamientos, los que la aceptan, los que la rechazan. Está bueno que pase. Porque propone y cuestiona cosas interesantes. Yo, por ejemplo, como dije al principio, por ahí no digo que me costó entrar, pero tardé en entrar y llegó un momento en el que estaba tan metido con la película que estaba metiéndome... Bueno, ya que le gusta a ella tanto el tema de la curiosidad, qué raro que no esté haciendo... ¡Pum! Cuando mi cerebro estaba pensando ¿por qué no estaba haciendo eso? El personaje lo hizo. O sea, fue el momento en que encajé con la película perfectamente. Y tal es el caso que entré tanto que cuando terminó la película dije que, che, hubo dos cosas que me hubiera gustado que haga. Porque la película creó su propio mundo y sus propios cuestionamientos que yo quería seguir viendo. Quería más. Quiero seguir replanteándome la vida. Yo en lo personal es la primera película de Giorgos Látimos que veo y todas las personas dicen que ese estilo de flashero pasó con las otras películas. Así que tengo ganas de verla. Tampoco voy a decir que es una película perfecta y mucho menos voy a decir que es una película para todo el mundo. Sí, me reí fuerte. Fuerte en algunos momentos. Tampoco diría que es una comedia per se. Tampoco le puedo decir drama. Medio difícil encasillarla en un género. Lo que es genial es que mucho, mucho del humor viene más que nada por lo flashero que es el mundo y los conceptos que se plantean. Pero esos conceptos no solo se plantean por el mundo en sí sino por los personajes en especial Godfrey y Bella que por contraste dan gracia. Por ejemplo, hay algo que me hizo reír que no es un spoiler. Estamos en un mundo que como dije hace más de 100 años ambientado más o menos por ahí. O sea que hay carruajes. O sea, caballos tiran carruajes. Pero el carruaje de Godfrey esta persona que se rige por la ciencia en realidad es como una especie de auto que tiene adelante un caballo disecado. Es como WTF pero por otro lado encaja con el personaje y te reís. Y es como que es la manera de la película de decirte mirá, estamos en una sociedad pero esta familia o estas dos personas no son una familia comillas normal. Según la sociedad. Pero como que se adaptan a la sociedad. Yo creo que lo más importante es ver el viaje de los personajes que el hecho de hacerte reír pero a mí me mantenía también viendo la película ver los conceptos flasheros que me iba planteando. O sea, la película por más que no te tenga riéndote todo el tiempo sí es divertida. Pero también tengo que destacar los excelentes planos que manejaba dependiendo de lo que le pasaba a los personajes y de dónde estaban. Influye mucho el color el escenario de fondo y las vestimentas. Genial. Quedé fascinado en muchos momentos. De hecho casi que sentís a veces que estás viendo una obra de teatro por los fondos por los vestuarios por cómo se plantean ciertas escenas y justamente la música también es re linda y flashera acompaña todos los momentos lindos de curiosidad de conocimiento y también los momentos flasheros e inclusive los momentos de tensión tiene una música flashera que acompaña demasiado bien para mi gusto. Ahora la película tiene muchos personajes pero creo que obviamente los que hay que destacar son tres. Primero Emma Stone la rompió acá dio literalmente todo lo que tenía para este papel. Creo que casi nadie te puede discutir que es el papel de su carrera sin dudas. Obviamente seguro que a muchos dirán que les gustó más en otra película pero que a ella acá puso todo puso todo. Y digo esto porque el personaje de Bella Baxter tenías que hacer una especie de lenguaje corporal muy especial para esto. No es solamente decir diálogos y siento que ella lo hizo muy bien. Que Willem Dafoe haga un gran papel ya no es sorpresa para nadie digamos pero lo que hizo con Godfrey me encantó. Me parece muy bueno lo que hizo con esto de generarnos empatía en una persona que por ahí en otro tipo de contexto no te la generaría. Es una persona que no se ve muy humana por lo menos como todos los demás o a la manera que los demás. Y también hay que destacar al personaje de Duncan el que hizo Mark Ruffalo que está haciendo de todo lo contrario menos lo que uno esperaría que haga Mark Ruffalo. Me reía muchísimo viéndolo reaccionar a diferentes escenas en especial cuando contrastaba con Bella Baxter. Y es algo que pasa a lo largo de la película Bella Baxter hace choques de fuerzas con otras personas que salen muy bien. Nadie espera que Bella haga lo que hace y eso es justamente por cómo es Bella y de dónde viene. Pero sin lugar a duda las mejores escenas o por lo menos las más divertidas escenas que se generan entre Bella Baxter chocando con otra persona que no sabe cómo reaccionar a Bella son las de Mark Ruffalo el personaje de Duncan. Me reí un montón varias veces. No te digo que me emocioné hasta las lágrimas en ciertos momentos como por ahí me hubiera gustado pero que manejaron bien las emociones las manejaron bien. Como verán sí estoy bastante fascinado apasionado y tengo mucho para decir en spoilers pero la película realmente la recomiendo si sos una persona que le gusta experimentar o curiosear con las películas que te hagan pensar ver cosas flasheras si sos más del lado conservador alejate de esta película. En lo personal cuando terminé de verla dije ok ahora entiendo por qué tanta gente está hablando de esta película y por qué hablan de que están todos los premios que puede ganar el Oscar a la mejor película lo entiendo la verdad. Definitivamente no se parece a otra película que hayas visto últimamente por lo menos de las que yo suelo ver si tenés ganas de ver algo diferente mirala si no podés esperar que salga en Disney Plus o no tenés para ir a ver en cines hay otras maneras ya pero mirala. Y bueno gente eso es todo lo que tenía para decir sin spoilers ahora obviamente quiero hablar mucho con spoilers si les gustó o les sirvió el video hasta acá no se olviden de darle me gusta y les estoy dando tiempo para que se vayan si no se quieren spoilear. Gracias por haber llegado hasta acá y empiezo con los spoilers en 3 2 1 ok el motivo por el que nadie ve venir lo que Bella hace o sea cuando digo nadie me refiero a los personajes de la película es porque claramente nadie sabe que hay el cerebro de un bebé en el cuerpo de una mujer adulta y todo el chiste de hacer eso también es para que nosotros veamos o cuestionemos a la sociedad con ciertas cosas y a nosotros mismos obviamente hay muchas cosas que claramente son una construcción de la sociedad misma con las que Bella no conoce porque obviamente salió muy temprano al mundo o no llegó a aprender estas construcciones sociales que son como prohibiciones o cosas a tener en cuenta la película también plantea desde el principio que su cerebro y por ejemplo su pelo crecen más rápido de lo normal yo creo que desde el principio hasta el final de la película habrá pasado un año o dos pero creo que está bastante claro que su cerebro y su manera de pensar creció bastante en ese tiempo de hecho algo que hizo la película por ejemplo es mostrarnos muchos de los experimentos que hizo Godfrey que son animales la mitad de un animal con la mitad de otro y yo cuando veía esos experimentos pensaba claro acá lo que me quieren hacer entender es que Bella funciona como un animal no en el sentido de que ella es un animal sino de que los animales no son como los seres humanos los animales nacen y por ejemplo los caballos nacen y ya caminan el ser humano es el que tarda mucho en crecer porque tiene que crecer el cuerpo y el cerebro que es muy grande se tiene que adaptar a todo el cuerpo y toda la bola pero que pasa si metes el cerebro de un bebé en un cuerpo que ya maduró ya es adulto resulta que hacer eso genera muchas cosas como por ejemplo la más controversial el hecho del tabú sexual y es interesante porque desde los primeros 10 minutos de la película te viene mostrando que Bella es curiosa quiere probar todo y si es una persona que está creciendo en un cuerpo adulto y justo un día se levanta sus dos piernas rozan y ve que hay algo obvio que va a querer experimentar que es en especial si lo disfruta por eso hasta me llegó a parecer tierno el hecho de que se meta algo ahí para ver qué onda y querer compartirlo con el resto que ella no sabía por qué el resto se iba a sentir mal de que lo comparta o sea el cuerpo ya está crecido su cerebro está creciendo y en la etapa de curiosear y experimentar 2 más 2 si podría haber esperado no sé unos minutos más unos 20 minutos más para que yo vea más crecimiento por así decirlo pero que pase quería que pase para ver lo que me quería plantear la película por eso digo que a cada persona le va a generar algo distinto a mí no me cayó mal la película no está diciendo que estar con menores de edad está bien te está diciendo mirá esto es otra cosa o eso es lo que yo entiendo porque a ver pongámonos del lado de Emma Stone que produjo la película y Orgo Latimer que escribió el libro todo vos te pensás que van a querer decir que tener sexo con menores está bien lo están diciendo eso lo que están haciendo es cuestionar qué pasaría si no tuviéramos las construcciones sociales que hacen que el sexo sea tabú lo que está bueno por lo menos lo que genera en mí vamos a decirlo de esta manera lo que me genera a mí es pensar cosas como por ejemplo mirá qué tabú que es el cuchicuchi mirá cómo se reprime esto de que se experimente mirá qué mal que se toma cuando se habla del tema y en especial en general la película toca muchos otros temas no solo ese como la ética en general la ética médica respecto de cómo se ponen medio inhumanos los médicos o los experimentos el crecimiento mental el crecimiento del cuerpo la capacidad de cambio cómo el sistema actual sí, le voy a decir así aunque a muchos no les guste el sistema capitalista actual llevó a ciertas situaciones como la de la diferencia de clases lo mal visto que está la prostitución me parecen todas conversaciones reinteresantes muchas de esas las tuve en los Leano Areño les dejo la lista de la producción abajo por si quieren ver alguna porque sí he tocado estos temas y es interesante cómo nace todo esto porque la base de la película es que Bella es curiosa sí, pero es curiosa también porque vive con quien vive Godfrey que hay algo también alrededor de su nombre que no se vive tan bien en español como en inglés porque se llama Godfrey y ella en muchas partes de la película está diciendo God said o sea Dios dijo ¿entendés? ella se está refiriendo a su padre pero el resto de las personas están escuchando que ella dice que Dios dice porque me parece interesante pero es difícil de explicar y espero que se entienda porque tiene muchas capas ella cuando habla con otras personas que no saben de dónde viene ella dice God said o sea Godfrey dijo pero la gente escucha Dios dijo entonces no se dan cuenta que es un infante si querés hablando de su papá escuchan que es una persona adulta hablando de Dios por eso es que nadie se da cuenta de qué es realmente ella ese es uno de los tantos detalles que la película usa para que veas cómo la gente no se da cuenta de lo que realmente le pasa a ella y hablando de los lenguajes de la película también amé cómo pasó por ejemplo del blanco y negro cuando ella se sentía en prisión de que no podía ser curiosa y apenas se fue con Duncan en este viaje experimental para conocer el mundo y el sexo pasó a estar todo color y veíamos con ella todos los paisajes lindos y no era todo blanco y negro lo vimos después de decir cuando se veía todo medio anaranjado cuando ella descubrió la crueldad del mundo o cuando estaba todo azul porque estaba en la pobreza y la duda de qué hacer en la vida volviendo con todos estos temas que a mí me encantaba cómo Bela chocaba con todo el mundo porque todo le parecía raro a ella por qué no se hace esto por qué no hacen esto por qué la plata es un impedimento por qué el sexo es tabú por qué no salen a conocer el mundo por qué la prosti es una opción fácil que la sociedad las empujó a que las mujeres si necesitan plata esa es la opción fácil pero por otro lado también está muy mal visto sin embargo para ella era justo lo que ella quería plata y cuchicochi no es que me da pudor decir la palabra pero bueno si no YouTube me desmonetiza el video porque YouTube también cree que esto es tabú Bela no veía que haya nada malo en tener relaciones con varios hombres y fue hasta algo irónico que termine siendo Prosti que justo lo que ella quería no tenga la culpa de serlo sin embargo fue entendiendo algunas cosas después y entendió esto de que después ya no como le dijo Marta ya el cuchicuchi el sexo no le generaba nada no era lo que más le importaba en la vida y es interesante como al no tener estas barreras o estos impedimentos estas prohibiciones ella se lo toma con madurez por momentos por ejemplo cuando se estaba por casar con Max que le dice a Godfrey su padre me voy a ir con esta persona que sé que es peligrosa que sé que me tengo que casar y siento que es correcto casarme con Max porque siento cosas pero quiero ir a subsanar esta cosa carnal que tengo con este tipo y además quiero conocer el mundo o sea ella es lo suficientemente inteligente y tiene la suficiente madurez para saber los peligros pero también sabe lo que ella quiere y dice lo que quiere hacer sin dudarlo ¿por qué? porque no tiene toda la construcción social en el medio que debería generarle las dudas ay estoy engañando a mi marido ay esto está mal ¿cómo voy a poder hacer esto? si es justo lo que mi cuerpo me pide y lo que quiero hacer aunque tampoco quiero perder al otro y son cosas que obvio como sociedad pensamos y no estoy diciendo que las cambiemos pero está lindo cuestionarlas para que nos preguntemos ¿para esto sigue estando bien? ¿o por qué está así? y es gracioso que lo diga pero justo para la altura para cuando ella se peleó con Duncan se bajó del crucero y estaba en el burdel por así decirlo yo ya estaba tan adentro de la cuestión que en un momento digo che tanto que está experimentando acá con un montón de hombres y todo ¿por qué? que raro que no haya experimentado con una mujer no termina mi cerebro decir la palabra mujer que está ahí con la chica con la que después fue su amiga y siguen siendo amigas más que pareja porque estaban experimentando y divirtiéndose la francesa en ese momento dije ah sublime ya conecté 100% con la película porque me llevó al mismo lugar de hecho entré tanto en la película que hubo una cosa que la película no tocó y no entendí por qué no tocó que es la menstruación tuve toda la película esperando a ver si se tocaba el tema y no se tocó capaz porque Godfrey hizo que no pueda menstruar más y ella no lo tuvo que vivir pero es como que estuve preparado para ver en qué momento Bella se iba a dar cuenta que le salía sangre por ahí me quedó medio faltando por ahí si Godfrey hubiera dicho en algún momento hablando con Max si querés que de hecho ella ni siquiera se haya enterado de que ya no podía menstruar su fascinación con la muerte y el hecho de que su lugar más feliz sea justamente operando en la cirugía obviamente vienen de su padre de hecho de los momentos más felices que tuvo con él si querés pero claramente ella después pudo entender de dónde vino y darse cuenta que también lo disfruta y quiere hacer esto también le apasiona eso de hecho otra cosa que me parece fascinante es que al final de la película te das cuenta que ella es re madura ya entendió un montón de cosas es empírica lógica con muchas otras no es tan sentimental ya era más inteligente lógica y mentalmente que muchas de las personas con las que estaban alrededor de ella pero sin embargo seguía hablando raro o con pocas palabras por así decirlo y a fin de cuentas terminás valorando que no es que ella no sabe hablar sino que no habla como el resto porque no dice palabras que son innecesarias y es como dale hasta esto me estás haciendo cuestionar que digo muchas palabras innecesarias como ahora que acabo de repetir lo mismo que dije recién ella dice lo justo y necesario para que se entienda lo que ella quiere y siente aprendió todo lo demás menos hablar como la sociedad quiere que hable y esto lo digo habiéndola escuchado en inglés porque por ahí los subtítulos o el doblado no se transmita ojo lo que me recuerda que encima también aprendió a hablar otro idioma porque sabe hablar francés o sea me siento más inútil todavía otra cosa que seguramente va a haber esto lo vi uno solo comentario en redes que es que seguramente muchas que yo lo voy a llamar la visión simple perdón si te sentís ahí no te estoy diciendo simple pero es como que no quisiste ver más es que algunos van a decir que esta es la típica película de mujer buena hombre es malo pero no si de hecho hasta un poco explora el lado digamos malo de Bella con esto de que prioriza sus deseos aunque sabe que es peligroso a veces excita por las cosas medio machas que hacen los hombres o también esto de su obsesión con la muerte yo como hombre puedo decir que me hizo cuestionarme muchas cosas y no todos los hombres son malos disculpame hablemos de por ejemplo las figuras del doctor Godfrey y Max el ayudante siendo hombres de ciencia que no saben cómo afrontar bien todo este tema carnal o sentimental de hecho hasta hablaron de la atracción sexual de ella que Godfrey no la siente porque su padre le eliminó eso pero igualmente dice que ahora tiene un sentimiento paternal con ella que igual no cree que lo haya podido hacer por otro lado Max que desde antes que supiera que era una bebé estaba sintiendo cosas porque estaba teniendo roces o estaba viendo cosas con una mujer que se lo estaba haciendo que para él era medio retardada no sabía lo del bebé pero le generaba cosas igual yo no estoy diciendo que esté mal o bien estoy diciendo que le pasaba la película te hace poner en el lugar de él también no solo en el de Bella pero después la película te hace dar cuenta que también estaban medio siguiendo por los sentimientos los dos tanto Godfrey porque perdió la hija y Max porque perdió su futura esposa estaban muy celosos y como con la venganza quisieron crear otra Bella con Felicity que te das cuenta que no es igual a Bella no tiene la misma curiosidad que ella de hecho y es hasta turbio que no sepamos de dónde sale este cerebro porque capaz que es un perro en un cuerpo de una mujer porque solo dijeron que iban a encontrar un cuerpo no dijeron de dónde salió el cerebro pero bueno la cuestión es que con Felicity a pesar de que fue un experimento que fue creado por los celos y el hecho de que la estreñaban la Bella se dieron cuenta que con ella no pasaba lo mismo que con Bella uno no tenía el sentimiento paternal con Felicity y el otro no tenía el sentimiento carnal o el amoroso con Felicity o sea que para ellos dos Bella era especial pobre Felicity pero bueno a todo esto me parece re interesante como la película manejó esta postura del doctor de haber querido salvar al bebé pero no a la madre porque la madre decidió quitarse la vida en una sociedad en la que eso estaba muy mal visto o sea si lo hubiera forzado a salvarla la sociedad lo hubiera encerrado un poco como le terminó pasando Duncan entiendo esa decisión aunque después bueno se lo tomó para el lado divino comillas comillas el hecho de querer meter el cerebro en el cuerpo de una mujer adulta lo único que tenía que hacer era salvar al bebé no hacer eso pero bueno es un cirujano que es un científico que quiere experimentar una de cal y una de arena Max también tenía cosas muy dudosas cuando se enteró que en realidad era el cerebro de un bebé que estaba creciendo en un cuerpo adulto aunque estaba creciendo más rápido de normal porque cuando se enteró que se iba con Duncan se puso muy posesivo y celoso y depende como lo veas puedes llegar a entender que también es como que es un abusador de menores pero es como que los dos después cuando ella apenas se fue empezaron a deconstruirse y entender por eso cuando ella volvió a ninguno de los dos le apretó con ese tema Max de hecho le dijo no quiero insistir tener algo con vos porque me di cuenta de que estaba haciendo yo las cosas mal tanto Godfrey con esto de tener la presa y Max con no sabía si se estaba abusando de una menor los dos se pudieron deconstruir los dos pudieron aprender y medio que la película misma te está diciendo que hay gente que puede cambiar y eso a ella le gustó porque es igual a ella siempre le gustó estar con él y ella agradece que él le haya dado el tiempo esa gran diferencia entre Max y Duncan uno pudo deconstruirse y entender la situación el otro no se entienden de que aunque ella haya nacido como un experimento ella era especial y tenía que dejarla ser aparte lo de Godfrey también era muy turbio porque él también creció con un padre cirujano que hizo un montón de experimentos con él inclusive peores que lo que él hizo con Bella y él a su padre lo seguía amando y respetando y quería ser como él obviamente también antes de morirse le reconoció a Bella que su padre era un idiota de hecho Bella es la primera persona que no lo vio como un monstruo o sea que es la primera persona con la que empatizó aunque parece que también se llevó muy bien con Max que de hecho fue gracioso y flashero pero por otro lado se entiende que al final de la película justo cuando Godfrey murió hayan estado los dos abrazándolo Bella y también Max ahí en la cama tirado con ellos gracioso pero tierno y entendible también fue genial el momento en el que Bella no puede entender para ser una mujer que estaba manejándose con un pensamiento muy lógico muy empírico como ella le decía su reacción natural fue decir no, no te podés morir y el padre le dijo toda la evidencia empírica dice que me voy a morir y la verdad que me pegó ese momento fue como ah mira ahí está la verdadera realidad a la que se enfrenta no realmente la de haber visto los pobres que eso también es una realidad dura pero estoy diciendo esta es la que realmente le hace como uy mira no es todo como quiero que sea y me pareció muy linda muy poética la muerte de Godfrey que haya muerto diciendo que esto era interesante como que este fue el verdadero experimento de su vida el haber encontrado el amor de la hija pero yo no pude evitar pensar que hubiera sido más poético para mí para mí todavía que Godfrey haya vivido en el cuerpo del marido de Bella porque lo que tenía mal Godfrey era el cuerpo porque no darle el cuerpo de alguien que funcionaba yo entiendo que por ahí la película no quería dar ese mensaje pero yo estaba tan metido con lo flashero que era este mundo que dije che pero pará Bella por qué no haría eso pero bueno por esto digo que es poético porque en realidad un poco Godfrey está decidiendo irse justo en ese momento que está siendo abrazado por las dos personas que lo quieren así como él respetó a la madre de Bella que decidió quitarse la vida como que Bella está respetándolo a él que se quiere ir pero que hubieran charlado por lo menos aunque también la película te lo fundamenta con que no hay evidencia empírica que diga lo contrario pero por qué no charlaron y por eso digo que no todos los hombres son malos y después ella terminó teniendo una vida feliz con la sirvienta que antes la veía mal pero ahora estaba bien con Max con la amiga francesa y con Felicity y ella va a seguir siendo una cirujana porque está medio deshumanizada o no ve las cuestiones así y está medio obsesionada con la muerte y la cirugía va a seguir el legado de su padre se va a casar con Max y van a ser felices me parece un hermoso final otro hombre que tampoco fue mal el del crucero que quería ayudarla con el tema filosófico si querés socialista y lado cruel de la vida pero no fue malo con ella incluso le pidió disculpas porque como que la forzó a mostrar el lado crudo y la misma Vela le agradece el que se lo haya mostrado porque necesitaba verlo y hasta me encantó y te deja bien en claro la madurez emocional que tiene Vela que le reconoce a él que es alguien que está dolido con el mundo porque no puede cargar con la culpa de todo lo que pasa en ese momento yo me sentí retocado también porque un poco soy ese personaje porque también carga con la culpa pero tampoco está haciendo mucho para cambiarlo ahora la película si tiene hombres horribles y hablemos de esos dos el personaje de Duncan de Mark Ruffalo desde el principio que estaba haciendo el contrato mal escrito ya estaba con este deseo de buscar lo prohibido porque sabía que iba a estar Vela atada a Max y a Godfrey pero dijo a ver que onda esta mujer quiero conocerla viste por el morbo y así empezó todo te das cuenta que es un Don Juan que se la quiere llevar de joda que para él la quiere obviamente usar como objeto sexual y también como trofeo para mostrárselo a sus amiguitos lo que él no esperaba era que Vela actúe como actúe que no tenga problema en ir con él no genere ningún tipo de trabas después ella salga a experimentar sola sin él porque no lo necesita a él de que realmente dice todo lo que siente y él como ella no actuaba como él esperaba que pase porque decía si estuve con muchas mujeres viste y constantemente le decía a ella que era un hombre horrible y eso a ella no le importaba porque ella un poco también lo usaba a él y ella lo tomaba como bueno si usemos no no hay problema pero no entendía por qué ella no se enamoraba y se terminó enamorando a él un poco obsesionando él más que enamorando porque ella hacía todo lo contrario a lo que él esperaba obsesionado a niveles de estoquearla y terminar preso de la locura que tenía sí muy gracioso verlo reaccionar a Mark Ruffalo y todo lo que quiera pero obviamente su personaje fue horrible y el peor hombre de toda la película claramente es su padre biológico que nos deja bastante claro por qué su madre se terminó quitando la vida un violento manipulador soldado clasista que obviamente toma a las mujeres como posesión que se controla con violencia y por desgracia dentro de todo lo flashero que hay en la película incluso como el personaje de Duncan que es hasta gracioso este da miedo porque es real porque existe gente así y es hasta triste pensar que es la persona que al final de la película le llevó a decir a Bella que a veces estaría bueno tener este deseo de curiosidad de experimentación guardado esta persona casi 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 evita que Bella sea Bella pero él tampoco esperaba que Bella reaccione así él esperaba de hecho que reaccione como su madre que diga que sí y después se vaya para quitarse la vida pero no Bella prefería morirse antes de que seguir siendo su esclava y era hasta te diría poético también que él la quería dormir con el cloroformo así como hizo su padre y así como ella también hacía en la película o sea se dio cuenta lo malo que es y obviamente que fue también gracioso y poético que termine llevándoselo y haga la cirugía y deje un animal adentro de ese tipo porque encaja con lo que esa persona es ahora es mucho mejor que antes aunque me hubiera gustado que el cerebro de Godfrey esté en ese cuerpo pero bueno hablando de eso aunque reconozco que es muy turbio por otro lado como entré en la película también era muy divertido ver los experimentos de animales que había y no podía evitar no ponerle nombres el perro mezclado gallo que es el perrayo el ganso con la cabra que es la gansabra y ni hablar de la cabrasura porque cabra y basura y bueno gente la verdad que muchas muchas cosas para charlar podría seguir hablando ahora en los comentarios déjenme ustedes que otra cosa quieren charlar y lo seguimos comentando ahí obviamente pongan spoiler y apreten enter y charlémonos ahí así no le cagamos la experiencia a nadie si son nuevos y les gustó el video acá tiene botón para suscribirse y enterarse cuando suban más videos como los que van a estar apareciendo acá de otras películas o series que estuve viendo últimamente como siempre muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video de Lea